Hola cocinillas, ¿qué tal estás? Bienvenido al canal de BluNi, yo soy Sergio. Hoy tenemos una cocina con un antes y un después, una cocina oscura que se ha convertido en una deliciosa cocina blanca. Quédate con nosotros y vamos a verlo. En este vídeo vamos a hablar de tres cosas, vamos a hablar de la no reforma que se ha hecho en esta cocina, vamos a hablar del material de que están hechas las puertas, que es laca, y vamos a hablar un poquito del grifo y del fregadero. Respecto a la no reforma, esta cocina ha cambiado completamente su estética de lo que era antes a lo que es ahora, sin haber hecho obra. La cocina consta de una pared, que es la pared de almacenamiento, en ella tenemos nuestra lavadora de integración, horno compacto y micro encima. Tenemos dos columnas de 45 centímetros, que son dos columnas con caceroleros interiores, entonces pues bueno, es la despensa de la cocina. Y a continuación tenemos el frigorífico que va ya justito, justito, pegado a la puerta. Y en el otro lado de la cocina tenemos nuestra bancada principal, que consta de un mueble de fregadero, un lavavajillas y dos muebles de cajones. El primero es un mueble de cajones de 90, en el primer cacerolero vamos a tener un cajón interior, que es el cajón interior para meter los cubiertos, y debajo nos caben los platos apilados, en el cacerolero de abajo nos caben las sartenes. Y aquí a la derecha, al final de todo, tenemos un mueble de 60, que son dos caceroleros, y que evidentemente al ponerlo no nos permite acceder al rincón. Este último mueble de aquí está la caldera del gas escondida adentro. Entonces, la distribución de la cocina ha cambiado y tenemos lo que sería una cocina con mayor capacidad, porque tiene más altura de encimera, y además tenemos mayor comodidad porque tenemos muchos elementos extraíbles que anteriormente no estaban. Entonces es mucho más cómoda de utilizar. A nivel de reforma, si os fijáis, la pared de las columnas es una pared que detrás no se ve lo que hay, y la bancada principal, como hemos puesto, frente de encimera, que el frente de encimera es del mismo material que la de encimera y cubre toda la pared, no se ve lo que hay detrás en ningún momento. ¿Y qué hay detrás de estas dos grandes paredes? Las baldosas originales de la cocina no se ha cambiado el pavimento, sigue siendo el mismo, no se han cambiado las baldosas que van en las paredes de la cocina, que siguen siendo las mismas, pero ya no se ven, y en las otras dos paredes que nos quedan, que son la pared de la tele y la pared de la ventana, lo que se ha hecho ha sido poner un papel vinílico. Antes de poner un papel vinílico es necesario alisar las baldosas, pero las baldosas originales de la casa están detrás, lo que pasa es que ya no se ven porque tienen el papel por delante. Entonces, fijaros qué cambio estético tan intenso, que no se parece nada a la cocina original, a la actual, cuando realmente a nivel de reforma prácticamente no se ha hecho nada. Entonces, pues bueno, es una forma de ahorrar que cuando la casa no es vieja, como esta, o sea, no es una casa anterior al año 95, pues no es necesario sanear instalaciones. Y además cuando la cocina no es muy amplia, pues tampoco hay muchas opciones. Me refiero, el fregadero tiene que estar donde tiene que estar, el lavavajillas tiene que estar a su lado. Entonces, pues puedes reformar lo que sería tu cocina sin, y cambiarla completamente sin realmente hacer una reforma. Bueno, respecto al acabado de las puertas, las puertas son puertas lacadas, han quedado súper chulas, y si veis, es difícil que se aprecie en el vídeo, pero tienen un satinado, no son puertas mates como las puertas laminadas. Las puertas lacadas se hacen pintando la puerta, dejando secar, lijando, pintando la puerta, dejando secar, lijando, y entonces es un acabado que es más caro que el laminado, y tiene una belleza que desde mi punto de vista no tiene el laminado. Por supuesto, como va pintada no tiene canto, que también es un elemento diferenciador. Finalmente, a la hora de hablar del grifo y el fregadero, el grifo y el fregadero son de la marca Blanco. Es una marca alemana, aunque suena a español, el color blanco, pero no tiene nada que ver con el color. Es un fregadero que es bajo en cimera, un fregadero de acero, y luego el grifo, si os fijáis, tampoco es un grifo cromo, sino que es un grifo de acero inoxidable extraíble. La apertura del grifo es en frío, es decir, el mando lo puedes poner en el lateral, porque cuando abres el grifo no abre hacia la pared, sino que abre hacia adelante, con lo cual te permite ponerlo en el lateral y es mucho más cómodo de abrir. ¿Te ha gustado esta cocina blanca? Yo no soy muy de cocinas blancas, pero me ha gustado mucho cómo ha quedado el papel en esta cocina. Me parece que ha sido un papel muy acertado y que encaja muy bien junto con la lámpara, con la mesa, con las sillas en su conjunto. ¿Te pondrías un papel en tu cocina? Acuérdate de dejarlo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!